¿Cómo están amigos de Ideas con Estrategia? Este es el primer video. Ideas con Estrategia es parte del canal de Vente Mochilera y el eslogan que tiene este nuevo canal es el canal de los comunicadores latinoamericanos. En este canal nos vamos a enfocar íntegramente a hacer entrevistas y a abocarnos a todo el tema de las entrevistas de la comunicación, a las estrategias y para comenzar esta esta nueva línea de de entrevistas y y de estrategias y de ideas tenemos la presencia de ustedes ya lo conocen un gran amigo publicista Juan Carlos Gallardo él actualmente es redactor senior de la agencia Javas Javas ¿No? Y tiene está ahorita pues en toda la acción pensando Ideas de Canes y el día de hoy ha venido para mostrarnos una campaña que hizo cuando era director creativo de la agencia holístico. ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Qué tal Joan? ¿Bien? ¿Todo bien? De hecho sí, ahorita estoy en Javas como redactor senior y bueno actualmente venimos con un trabajo y obviamente la idea que ahorita vamos a revisar, vamos a mostrar lo que trabajamos en GMO ¿No? cuando era director de GMO holístico ¿No? ¿Qué genial? Bueno, ¿Qué te parece si vamos viendo, voy poniendo el video y vamos comentando al respecto? Ahí va el video. Nada, de hecho esta campaña entró como de hecho entró un pedido de cliente quería hacer algo por el tema de la lectura y al inicio la campaña era distinta. La campaña se basaba en que distintos escritores te firmaban los diferentes. Era así como firmaban libros, en este caso te firmaban la montura, el costadito ¿No? Y de hecho nos parecía interesante, pero lamentablemente por tema de derechos de los escritores se cayó un poco. Entonces nos pidieron replantear la idea y así fue como que nos metimos todo el equipo hasta nuestro mismo jefe, que es el director creativo general en GMO en esa época, se metió a pensar, nos metimos todos a pensar y salió esta idea. De hecho, primero salió como una especie de vallas o paletas, pero luego pasó a estar mejor en un optotipo para de alguna manera sorprender a las personas cuando se hacía un examen visual. Y de hecho esto buscaba que se te va a la lectura. Bueno, sí, interesante. Cuando vi la campaña, que esto ya se lanzó hace un tiempo, ¿verdad? Hace dos años más o menos, sí. Hace dos años se lanzó y de hecho, bueno, fuera de que el cliente quedó muy contento, que es lo principal, obtuvo, ha obtenido algunos reconocimientos por ahí y, bueno, la gente le gustó la campaña, ¿no? Le gustó. Qué interesante. Sí, cuando yo vi la campaña, este, me pareció muy interesante, sobre todo porque hay algo que está olvidado un poco a raíz de tantos memes y tanta comunicación digital, que es el tema de aprender a escribir bien y para poder escribir bien necesitas leer. Entonces que la publicidad ayude a la publicidad, en verdad, es, este, algo muy interesante y muy social, sobre todo, ¿verdad? Sí, de hecho, ahora las marcas generales están comportando por hacer cosas más sociales y, de hecho, el tema de la lectura acá en Perú es algo que se debe tocar porque el nivel de lectura acá en Perú es bajo. Y eso, como te digo, el cliente lo buscó por esa campaña y está muy contento con el resultado. Y dime, este, hace tiempo, en una presentación de un publicista reconocido, yo le hice la pregunta, este, ¿y la publicidad puede servir para educar? Ya que mi tesis, que pronto será un libro, era justamente abocado a eso, ¿no? De qué manera la publicidad puede servir como fuente de educador. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿La publicidad puede educar a las personas? A ver, yo creo que la publicidad puede generar conciencia, pero también puede llevarte a educar. Un claro ejemplo es esta idea de GMO, que de alguna manera te educa y te invita a leer, pero hay muchas campañas que, no recuerdo ahorita cuáles son, pero hay muchas campañas que de alguna manera no solo te llevan a tomar conciencia, sino te llevan a la acción. O sea, a educarte, por ejemplo, usando algunas piezas distintas, por ahí leyendo más, o por ahí quizás estudiando y a la vez aprendiendo, distintas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, la publicidad cada vez está pasando más a ser más social y te ayuda a aprender y a entender más, finalmente a llevarlo a la práctica, por eso te digo que son las campañas que te llevan a la acción, más que solo generar conciencia, que finalmente es lo que enseña a la persona, ¿no? Es interesante porque siempre tenemos que ver las letritas y en esta campaña se ve cómo incentivan a leer frases. O sea, es importante porque no es que tú de un momento a otro vas a leer el Quijote, ¿no? Yo era siempre una persona que no leía mucho y que poco a poco, por los cuentos de García Márquez, me fui metiendo hasta meterme pues a las mil y una noches y al Quijote, este, en un idioma original, ¿no? Así en ese español antiguo, ¿no? Pero siempre es bueno dar un paso adelante, ¿no? Y eso me pareció importantísimo. Y GMO siguió apoyando a la lectura, ¿sabes tú? Sí, de hecho, GMO siguió apoyando a la lectura, he visto que hasta hace algunos años han estado haciendo el tema para la Feria del Libro. Lamentablemente esta campaña se dio justo un año antes de la pandemia, entonces ya no se podía mover mucho. Lo bacán de esta campaña es que también finalmente se pasó este content, este video en las redes, y la gente comentaba y podía participar para entrar a la Feria del Libro. Y nada, también lo que fue interesante fue elegir las tres frases que estaban en los opotipos, porque si te das cuenta, son tres frases distintas, donde sorprendemos a varias personas. Y eran tres frases, de alguna manera, de libros que eran más o menos reconocidos. Pero encontrar la frase exacta era un poco complicada, porque tenía que caber exactamente en el tamaño de los opotipos, ¿no? Entonces fue un poco un proceso divertido, y también de aprendizaje, porque por ejemplo yo, 100 años de soledad, que soy ingeniero, no lo he leído, y me hizo leerlo. Así que... Muy claro. Lo paradójico es, enseñamos a leer, y yo también aprendo a leer, pero de alguna manera leo ese libro que no había leído, ¿no? Entonces, la publicidad te da todo eso, ¿no? Interesante sobre todo porque, como tú dices, ¿no? Al hacer uno un ejercicio así, empieza a despertar en algunas cosas de las lecturas que uno no había tenido, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Sí, sí, de eso. ¿Tú recomiendas a la gente, entonces, que agarre su librito y que utilice la idea de educar y de leer las campañas? Sí, de hecho, o sea, leer es súper importante. Uno, que en el caso de los publicistas, los que de alguna manera quieren ser redactores, tenemos que leer más, porque finalmente si lees más, escribes mejor. Y eso, de hecho, la idea es hacer eso. Pero, por ejemplo, en esta campaña lo interesante era que está un poco, si te das cuenta en el video al inicio, te dice un poco de que las personas usan lentes, pero a pesar de que usan lentes y ven mejor, no leen. Entonces, con mayor razón que GEMIO haga una campaña como esta para activar esa lectura, ¿no? Y obviamente la idea no solo es para las personas que usan lentes, sino para, en general, para todos. Pero ahí estaba el gran hallazgo, ¿no? El gran hallazgo de que, a pesar de que la gente usa lentes, no lee. Entonces, sí, de hecho, lo que recomiendas es a la gente que, que nada, que se empiece a leer. Es importante hacerlo, no solo para el tema de si eres publicista, sino en general para tu guía, para tu guía. Muy bien, Juan Carlos. Oye, para el canal, las personas que son muchos también personas que les encanta mucho la lectura, ha sido de mucho valor esa entrevista y te agradecemos mucho, eh, por tu tiempo en el canal de Mente Mochilera, algo que quieras, perdón, en el canal de Ideas con Estrategia, ya estoy, he sido pegado a mi canal anterior, pero ojo, Ideas con Estrategias, es parte de Mente Mochilera, pronto irá despegando solo, por eso es que sigue, está, está nuevecito. Algo que le, le quieras decir a la gente de Ideas con Estrategia, comunicadores, latinoamericanos. En general, a los, bueno, a los que trabajan como yo en publicidad, es tratar de, de buscar, de hacer ideas que de alguna manera cambien el comportamiento de la gente, que ayuden a, a cambiar la sociedad, ¿no? Como en este caso, esta idea. Y por ahí a los futuros publicistas es que se esfuercen por lograr sus objetivos y que pronto, que pronto van a lograrlo, ¿no? Que lo van a alcanzar si le tienen pasión en esta carrera. Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos los nuevos amigos de Ideas con Estrategia, el canal de Mente Mochilera, de entrevistas para comunicadores latinoamericanos. Espero que les haya gustado, si les ha gustado, dejen su comentario, hagan las preguntas para, para Juan Carlos, este, también compartan el contenido y suscríbanse en el canal, que iremos creciendo cada día más, y también este video, aparte de verlo en Ideas con Estrategia, lo van a ver en Mente Mochilera, porque este es un hijito de Mente Mochilera. Gracias, Juan Carlos, por haber estado por acá y haber sido el pionero, el padrino de este primer programa de Ideas con Estrategia. Nada, gracias a ti, John Manuel, y que sigas, te siga yendo muy bien en tus emprendimientos, tus canales que son muy chéveres y nunca me pierdo ningún video, así que, te sigan los éxitos. Gracias, bueno chicos, nos vemos, sigan saliendo las Ideas con Estrategia. Chao.